En los proyectos de construcción de viviendas, lo primero que se instala son las redes de agua potable y alcantarillado. Para comprobar que todo esté bien, la red de alcantarillado debe ser inspeccionada con cámara para comprobar que los empaques elastoméricos de los tubos no se hayan remordido durante la instalación. Mientras que la red de agua potable debe pasar una prueba de presión para comprobar que no existen fugas. Cuando la red de agua no pasa esta prueba de presión, es cuando aplica nuestro servicio de geofonía. Primero, necesitamos que presuricen la red para que las fugas suenen. Recordemos que el geófono detecta fugas por medio del principio acústico. Luego debemos recorrer y escuchar toda la red. Considerando que la red es nueva, lo más probable es que las fugas estén ubicadas en los accesorios, como codos, tés y acometidas domiciliarias. Una acometida domiciliaria es la instalación comprendida entre el medidor del usuario y el collarín, si la tubería es de PVC, o una silleta, si la tubería es HDPE, que sirven para conectar la tubería de 20 milímetros con la red de agua que pasa frente a las casas. En este caso, la tubería es de PVC y como de costumbre, todas las fugas fueron detectadas en los collarines. Un collarín se ajusta con pernos a la tubería PVC y el sello lo realiza un orrin que puede remorderse fácilmente durante la instalación. Además, con el tiempo, los pernos se corroen y pierden su capacidad de ajuste, lo que se traduce en fugas desde el primer día de instalación. En HDPE, la siguiente es soldada en la pared externa de la tubería por electrofusión formando un solo cuerpo, lo que garantiza hermeticidad. El HDPE es definitivamente superior. En este caso, si hubiesen construido la red en HDPE, probablemente no necesitarían nuestro servicio de geofonía, porque seguramente hubiesen pasado la prueba de presión al primer intento. Aquí vale una reflexión. Sabemos que construir la red en HDPE es más costoso que hacerlo en PVC, pero el costo de reparar fugas, como movimientos de tierra, romper y reponer pavimentos, sin considerar el costo ambiental y financiero que representan las fugas, supera en creces la diferencia del costo del material. Entonces, ¿por qué seguirlo haciendo?